Raúl Romero estuvo como invitado en el canal de YouTube de Renzo Schuller, donde habló de su trayectoria en la televisión y detalles poco conocidos de su vida privada, como el difícil momento que vivió cuando le descubrieron un tumor maligno en el intestino y tuvo que someterse a una operación. En esta nota te contamos por qué el exconductor de Abacilar relató cómo fue que descubrió que tenía un tumor en su intestino, el cual fue sustraído sin ninguna complicación. El artista nacional señaló que tener cáncer fue una segunda ola que le hizo cambiar su perspectiva de vida, ya que la primera fue la inesperada muerte de su hermano. El conductor de Esto es Guerra se mostró muy sorprendido por lo que estaba contando el cantante, incluso pensó que se trataba de una broma hasta que vio la seriedad del popular Cara de Aba. Fue un hallazgo, no fue un descubrimiento médico, los médicos no lo descubrieron. ¿Cómo se dice que fue la cáncerada? Yo en los análisis que me hago constantemente incorporé el PET scan, que es un análisis, esta es una prueba de imágenes muy elevada y muy orientada a la detección de tumores. Entonces yo me empeciné en hacer esto, incluso contra los comentarios de Carolina, que me decían, ¿para qué? Raúl Romero contó que todo sucedió en 2021 y que durante la entrevista con el especialista le preguntaron si tenía algún síntoma para que se realice dicha prueba. Al asegurar que no tenía ningún dolor, fue cuestionado, sin embargo, el exconductor de Abacilar insistió en pasar por la evaluación médica. Fui el día de la cita, al par de días después, fui a la cita, me hice el análisis, te inyectan una, en vez de que tenía tan radio, es bien radioactivo el tema. Y fui y terminé los análisis que duran, no sé, una hora y salgo ya manejando el carro a mi casa y en el semáforo me llama el doctor. No te creo. Me dice, Raúl, ¿puedes volver? Uy. Sí, sí puedo volver. Regresé, me hizo tomar más contraste. Ya, claro. Me dijo, mira, he visto una zona que la verdad es que la veo medio activa, ¿no? Porque el PET scan es una reacción química que vuelve luminescentes las células en exceso. Ok. Entonces detecta cualquier actividad extraordinaria en tu organismo, ¿no? Celular extraordinaria. Horas después de haberse hecho por segunda vez los análisis, Raúl Romero recibió la llamada de su doctor y según señaló, en ese momento se dio cuenta de que algo malo pasaba. Este, radiólogo, que es muy bueno, en el texomonía, ¿no? Tórax muy bien, eso muy bien, eso muy bien. Intestino, este, tumor maligno. ¿Maligno? Tumor maligno. El tema es que sí, bueno, llamé a Carolina. Maligno, miércoles ya. Le dije, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque yo, tres, cuatro años antes, había tenido una irrupción acá, que el dermatólogo me lo identificó como un papiloma. Entonces fui donde un oncólogo que es mi amigo y mi socio en un proyecto, Fernando Hurtado de Mendoza, es un gran oncólogo, y me dijo, bueno, hay que operarlo, hay que operarlo y ver cómo va, ¿no? Y todo salió bien. Entonces me dijo, ¿por qué te has hecho esto? Le dije porque, entonces me dijo, bueno, esto es un hallazgo. Los tumores, me decía él, ¿no? Los tumores, este tipo de tumor solo se detectan cuando tienen la dimensión de… Claro, ya está bien avanzado, ¿no? Avanzadísimo, que ya te bloquean las vías. Y ya no puedes hacer nada. Y probablemente, en la mayoría de los casos, cuesta mucho hacer algo, por decirlo de alguna manera, porque ahorita el cáncer ya no es fatal y esa idea hay que enfatizarla, porque al enfatizar que no es fatal, enfatizas que hay que pronosticar y que hay que estar atentos y que hay que reaccionar a los exámenes. Entonces, el tema es que me dijo, Raúl, eso es un hallazgo. O sea, esto no hubiera provocado síntomas sino hasta dentro de un año. Y era pequeño. Entonces la operación fue una operación simple, que además salí del quirófano y ya no hizo falta ni siquiera quimioterapia ni nada. Renzo Schuller sorprendió al contar que vivió un incómodo momento cuando Raúl Romero era el presentador del fenecido programa Concurso de 2 a 4, el cual se estrenó en los años 90 y ganó gran popularidad en la pantalla chica. El conductor de Esto es guerra, relató que en su adolescencia fue parte del público que iba al set de ATV para presenciar en vivo todo lo que ocurría en el espacio televisivo. Sin embargo, se llevó una desagradable experiencia cuando el conductor lo confundió con otra persona, que gritó groserías a las modelos del programa y amenazó con votarlo del canal. Yo estaba como público, y en esa época estaban las modelos delante del público, ¿no es cierto? Sí, claro. Y había un corte comercial, no me acuerdo. Alguien gritó, ¡Oh, qué rica, mami! Una estupidez así, ¡No, no sé qué! Y tú volteaste, vuelves así. ¿Algo medio grosero? Claro, un grosero con respecto a una de las chicas, ¿no? Y tú volteaste, me miraste, y dijiste... ¡No había sido tú! ¡No había sido yo! ¡No! ¿Quiste? Una más, una más. Y vos todo acá. ¡Señor! Yo no había sido. Y trataba de explicar que yo no había sido, y cada vez que tú volteaste, yo no fui. Para que quedara claro que yo no había sido, sino un imbécil, un mañosón, así. Entonces ahora te lo digo, ¡Yo no fui, huevón! Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.